Bueno, en estos tres minutos que nos dio... Es que si él no lo decía, se muere. Que nos dio... Supuestamente esto no es radio, y por eso es que no es radio. Nosotros vamos a estar conversando hoy viernes de un tema que es sumamente interesante y es necesario siempre poder explicar por qué hay que explicarlo. Porque al público que nos dirigimos, es el público joven, el público que debe comprender, que debe entender por qué en determinados momentos de su vida hay desequilibrio y por qué ese desequilibrio no se encuentra muchas veces, cómo poderlo explicar. Y en eso hay una frase que emplean mucho los creyentes que hablan de vacío existencial, como que es un elemento muy traído de la atmósfera, de allá arriba, del cielo, de que tengo un vacío existencial. Pero no hay un comportamiento humano que nosotros no podamos explicar. Todo comportamiento humano tiene una explicación. Y en estas explicaciones, nosotros, el día de hoy, como decía, vamos a hablar con el equipo de neurociencia que va a estar con nosotros los viernes. Vamos a hablar acerca de las generaciones. ¿Qué ha pasado con las generaciones? Y específicamente, la generación que se ha bautizado como la generación cristal. ¿Qué es usted de 20 años? ¿Qué es usted de 19, de 18? Pero también vamos a hablar del padre, de los padres algodón. ¿A quién se denominan los padres algodón? ¿Qué relación tiene el cristal con el algodón? Porque uno se desbarata simplemente con las manos y el otro, con un simple empujón, se rompe. Entonces, vamos a estar conversando con la doctora Camila Vázquez, quien es médico-psiquiatra del grupo de neurociencia, con el señor Joffeser... Jocefer... Jocefer Hoppelman. A ti no te lo hubo, Siladio, que tú me conoces. Hoppelman, quien es psicólogo clínico también del mismo grupo de neurociencia, y también a la licenciada con doctorado, maestría y cuantas cosas. Alexandra García Payán, quien es psicóloga clínica también. Que dicho sea de paso, yo tengo mi posición con relación a eso que tú acabas de decir. Ojalá que en algún momento las universidades en República Dominicana puedan dedicarse, o el Estado en este caso, a hacer la actualización profesional. O sea, te graduaste, excelente, muy bien, tienes tu S4, tienes toda la documentación adecuada. Pero la actualización profesional, como decían, o como se dice, ¿para cuándo? Exacto. O sea, el conocimiento que cambia cada 90 días, y que en la ciencia que nosotros practicamos, cambia constantemente. Claro. ¿Para cuándo es la actualización? Una persona que hace 15 años, 20 años, 7 años que terminó su carrera, necesita actualizarse, porque cuando tú compras un libro, ese libro debe tener como vejez, 3 años, para hablar de la actualización. Pero ese no es el tema que no corresponde. En Estados Unidos, cada cierto tiempo, tú debes de tomar un examen para renovar tu licencia, para ejercer en salud. Ojalá que en cualquier momento, en algún momento de la historia rara que vive República Dominicana, nosotros podamos hacer ese tipo de actividad. Y, bueno, tú tienes toda la documentación, pero como profesional, tú estás en la capacidad de... Pero yo quisiera que ustedes nos expliquen el día de hoy. Primero, ¿qué es una generación? Y, en segundo lugar, ¿por qué la generación de Baby Bloomer, que fue la generación que apareció después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? En los años, aproximadamente, estamos hablando de 1946, 1964, cuando apareció esa primera generación. Luego aparecieron, es una generación que, yo debo precisar, que nosotros convivimos cuatro generaciones juntos. O sea, son cuatro las generaciones que estamos conviviendo juntos. Entonces, en esa convivencia, esa generación de los Baby Boomer, es la que ha dado toda la herramienta para que ustedes puedan continuar. Entonces, hay siempre un enlace entre generaciones. Luego apareció la X, y ya empezaron las denominaciones, ¿verdad? Que la X fue en 1965-1979, que tiene la edad de 41 a 55 años. Ya el director del programa ya pasó de ahí. Lo va a dejar el programa de los viernes. Y el radio hace tiempo que pasó de ahí. Sí, yo soy de los primeros. De los Baby Boomer. Están los Millennials, que es la fecha establecida, 1986-1994. Tienen de 26 a 40 años. Ahí están ustedes. Están los Z, 1995-2009, ¿verdad? De 8 a 25 años, que es los oyentes que nosotros tenemos. Entonces, la generación cristal, ¿en dónde la podemos ubicar? Y yo quisiera también establecer que realmente una generación son aquellas personas, es el grupo generacional que conviven, que tienen una convivencia permanente y que comparten edad, que comparten hechos históricos, movimientos sociales, políticos, desarrollo tecnológico, entre muchos elementos. Eso es cuando hablamos de una generación. Entonces, en esta distribución de la generación aparece la generación cristal y los padres, ¿verdad?, que son Z, los padres de esta generación son... Bueno, la generación de cristal es la generación. La generación de cristal también es la conocida de la generación Z. Z. Y los padres son la de la generación X. Entonces, pero que esa generación de los X también se conocen como los padres algodón. Entonces, háblenos de ese asunto, de qué se trata esto, porque ustedes dijeron, con el tema que están planteando, que esa generación, la de cristal, es muy tendente a deprimirse y a meterse en problemas psicológicos de manera muy fácil. Y la ansiedad también. Y justamente también la ansiedad como condiciones que defavorecen la realización y éxito, porque no le interesa. Es más, esa generación... Bueno, yo no me voy a adelantar, pero una generación sumamente... ¿Qué hay que explicarla para que el joven que nos está escuchando entienda quién es él? Mira... Alessandra García. Hay una filósofa española que se llama Monserrat Nebrera, que fue quien acuñó el término de generación de cristal. Y esa generación de cristal son los nacidos después del año 2000 y que son... y sus padres son de la generación X. Entonces, ¿qué pasa con estos padres de la generación X? Fueron criados con reglas mucho más estrictas de las que hay ahora. Como también viene la generación de los baby boomers, o sea, con aquellas... Reglas morales. Reglas morales y aquellas carencias también económicas. Entonces, la generación X es una generación que se esfuerza mucho por trabajar, porque mis hijos no les falten nada, porque mis hijos no... Y tú lo... tú escuchas incluso en terapia que nos dicen, es que yo no quiero que mis hijos pasen los trabajos que yo pasé. Yo le quiero darle a mi hijo lo que yo no tuve. Entonces, en esa generación... Que tengan todo lo que quieran, que no hagan esfuerzo, que no encuentren dificultades, que no tengan que tolerar un no, que no se enfaden, que no sufran, no viajen en transporte público, que no caminen solos, no vean a familiares enfermos, no asistan a funerales ni entierros, que no tengan obligaciones, que exijan su derecho, satisfagan sus deseos, decidan aún aquello para los que no están preparados. Continúe. Y eso, entonces, nos va llevando a nosotros a que esta generación vaya creciendo con una tolerancia al malestar muy mínima. O sea, a la más ligera brisita que pueda dar, entonces, como no cuentan con las herramientas y las habilidades para poder enfrentarse a esas situaciones que son adversas, entonces, no encuentran qué hacer, o sea, se confunden, no tienen los recursos internos, y por eso podemos encontrarnos con episodios de depresión, de ansiedad, porque no saben manejar frustración. Vamos a Camila, Camila. Camila, que dama, ya yo le iba a rober tú. Gracias, Eladio. Tú sabes que lo que tú estabas leyendo, Eladio, me suena mucho a cosas que yo quiero y consecuencias que obtengo por ese deseo que yo estoy teniendo, pero que no es el apropiado. ¿A qué voy? La generación de cristal, y nosotros que lo vemos tanto en consulta, principalmente nosotros tres que trabajamos mucho con jóvenes, nos hemos dado cuenta de que sí tenemos estos episodios depresivos, sí tenemos estos episodios ansiosos, sí tenemos este malestar a la frustración, como bien estaba diciendo Alexandra, y cuando pasamos al papá a consulta, cuando pasamos a la mamá a consulta, no necesariamente es que yo no quiero que mi hijo viva experiencias, es que yo quiero sobreprotegerlo de todo aquello que yo piense que le puede generar daño. ¿Y la sobreprotección? Y la sobreprotección es a lo que llamamos padre de algodón. Ahí están los padres de algodón, porque son este tipo de padres que quieren cuidarte tanto, pero de tantas cosas que pueden ser beneficiosas para tu crecimiento, que te pueden ayudar con herramientas de cómo tú afrontar las adversidades que va a la vida, porque te voy a definir la ansiedad. Yo siempre le digo a los pacientes que es la percepción que yo tengo de mí mismo, de que no tengo la capacidad de poder afrontar las adversidades de la vida. Entonces, cuando tú no me permites a mí lidiar con consecuencias, cuando tú no me permites a mí tomar decisiones, cuando tú no me permites a mí yo poder lidiar con, yo decidí hacer esto y esto me salió mal, y vamos a buscar la manera de arreglarlo, vamos a buscar la manera de afrontar. Desde la tarea que son asignadas a ese muchacho. Y vámonos, o sea, estamos hablando de aquel joven que está en la universidad, como te puedo hablar de aquel adolescente que está en el colegio. Justamente. Y que el castigo que me puso la profesora es injusto, porque yo no me merezco no estar acompañando a mis amiguitos en el recreo. Y la mamá entonces va y les reclama a la profesora. Pero mira la palabra, me merezco. Yo no me merezco. Y ahí es el primer indicio donde yo digo, Dios mío. Repite esa palabra, porque esa es sumamente abusada. Yo no me merezco esto. Y yo no me merezco que me quiten el celular. El leo. Sí. Y cuando dicen, es que mi mamá no me puede quitar mi celular, porque esa es mi privacidad. Y tú dices, pero tú no compraste el celular. Y ahí, perdón Camila, viene cuando los padres dicen, ellos se lo quitan el celular, ponen arregla en la casa, pero que no se lo puede hacer otra gente. A mi hijo se lo hago yo. Sí. Y no estamos hablando de dar golpe, porque nadie quiere que a su hijo le den golpe. Ni yo a lo mío, como psicólogo. Es las reglas. A esa parte donde lo que llamamos cristal. Ustedes se fijan, cuando viene un ciclón, ¿qué tú haces, Ladio? Cuando viene un ciclón. O se pone tape y pone, qué sé yo cuánto, tabla de todo. ¿Tú sabes quién es el tape? Lo estábamos hablando ahorita detrás de cámara, nosotros tres, el psicólogo y el psiquiatra. Ahí sí nos pone como tape. Ay. Nos buscan a nosotros. Pero un tape fuerte. Para que pongamos las reglas. Los límites. Reglas y lineamientos y límites, exacto, que ellos violentaron. Cuando ya se sale de control. Claro. Pero, por ejemplo, le pregunto a los tres. Al muchacho le asignan que tenga el bachillerato, le asignan una tarea. Y resulta que el papá algodón es el que le hace la tarea. Ajá. Porque él no puede soportar que su hijo, cuando va a regresar a la escuela, no sufra allá adentro. Entonces, ¿qué es lo que significa cuando el papá le hace la tarea al muchacho? Sigue condicionando o estimulando la conducta no deseada o haciendo que dependa más de él mismo. ¿Por qué? Del papá. Del papá. ¿Qué dice el papá? ¿De quién es que va a hablar mal, Eladio? De mí, como papá. Supuestamente, dice él. No, y entonces va creando un sentido de irresponsabilidad y no entonces un régimen de consecuencia. Porque si yo no hice la tarea, pero papá me la hizo o mamá me la hizo, entonces yo voy a tener buena nota. Y si yo tengo buena nota, entonces todo está bien. Y me voy más allá. Además de un sentimiento de irresponsabilidad que se va creando, también se va creando un sentimiento de incapacidad. Yo no soy capaz. Yo no soy capaz. Porque mira como mamá viene y la tiene que hacer. Entonces, ahí es que viene algo que yo quisiera compartir con ustedes. que el hijo de cristal se demotivan fácilmente. Muy fácilmente, muy fácilmente. A pesar de que la motivación es temporal. Esto es importantísimo. No hay nadie, no hay ser humano que la motivación sea duradera o que perdure con el tiempo. La motivación es temporal. Cuando comenzamos un nuevo trabajo, cuando comenzamos a hacer un nuevo proyecto, cuando emprendemos, estamos muy motivados. Tenemos muchas ganas de hacerlo. No despertamos temprano en la mañana. Cuando comenzamos a ir al gimnasio, cuando comenzamos a ver los resultados. Hopperman que vive metido en un gimnasio y haciendo ejercicio y demás. Esto es motivación. Digo, rexia se llama eso. Vamos a ponerlo a él ahí, sí. Pero va a llegar un punto en el cual tú te vas a despertar una mañana y tú vas a decir, ¿tú sabes que yo estoy cansado? ¿Tú sabes que yo quisiera, quisiera hoy no tener que ir a trabajar? Pero la generación cristal, ¿usted sabe qué hace? Se queda. Entonces, ahí se aplica. No tienen tolerancia a las frustraciones. Que era la parte que yo hablaba. Pero también lo quieren todo ya. Ya, ahí va. O sea, esa parte de tolerancia a la frustración es por esa inmediatez que se tiene. O sea, lo quiero y lo quiero ahora. Y cuando no se da ahora, entonces yo siento que el mundo se termina. Entonces, una de las cosas que nosotros vemos mucho en terapia es lo como hablaba Camila hace un momentito, un momentito, ese sentido de inutilidad. Porque yo siento de que yo no soy capaz. Y cuando yo comienzo entonces con una carrera en la universidad, de repente la dejo o se comienzan como, yo digo, alinear todo y te están pasando cosas buenas. Entonces, me boicoteo. O sea, porque no saben lidiar con los procesos. No saben lidiar con las adversidades. Pueden ser pequeñas o grandes. No importa. Y además de eso, esa parte que estaba diciendo tanto Alexandra como el adiós de la gratificación instantánea, tiene mucho que ver con esto. Con las redes sociales. Wow. Porque es que las redes sociales y el internet no muestran de que tú puedes obtener las cosas. ¡Pam! ¡Ya! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ya! ¡Ya! ¡Yo lo quiero ahora! ¡Es ahora! ¿Y qué pasa cuando tenemos que esperar? ¿Qué pasa cuando yo obtener lo que yo estoy buscando? Toma tiempo. Toma un proceso. Entonces, no tienen recursos para vencer las dificultades ni superar obstáculos. Eso es lo que ustedes quieren decir. Claro. O sea, que parte de todo esto que parece el muchacho cristal, realmente no, no, no. Es que yo lo quiero. ¡Ya, ya! ¡Dame! ¡Dame! ¡Rápido! Y si no, eso no pasa. Ustedes luego van a explicar las consecuencias de eso que no se le da. Perdón, Eladio. En esa parte que tú dijiste de no conseguir lo que quieren, agregando lo que han dicho mis colegas, ahí viene, en el tema de la frustración, viene también acompañado de sintomatología, que tú lo decías al principio, o depresión, o ansiedad. Y ahí yo quiero hacer como una acotación. Alexandra, a mí no pasa mucho, porque necesitamos a psiquiatría. ¿Qué pasa cuando un papá va que tú le mencionas la palabra medicación o psiquiatría? Tengo que derivarlo al psiquiatra. A referirlo a psiquiatra. ¡Abre los ojos! Ya tú sabes. O sea, no se... Es que yo no quiero que mis hijos se mediquen. Yo me dijeron que ustedes ponen ese tema como a mitad de consulta. Para tener media hora más para darle terapia a los padres. Ya lo dejamos de último. ¿Tú entiendes? Entonces, después que van donde el psiquiatra, cuando vuelven donde nosotros, ok, ¿cómo vamos con la medicación? Ay, yo no he empezado. Exacto. Es que yo no quiero que... Es que mi mamá no quiere o yo no quiero depender de eso. Mi mamá tenía una prima. Esa terapia se va entera en psicoeducación de por qué es necesario los padres. Porque entonces carecen de perseverancia. No le dan continuidad a nada de lo que inician. No, y otra cosa. Ok, me sé... Ay, sí, comencé a tomármelo. Y me siento bien. Como me sentí bien, yo lo dejé. Pero la primera parte es importante. O sea, cuando yo como psiquiatra medico a un paciente, principalmente a un niño, a un joven, a un adolescente, y tengo que darle la receta a papá o mamá, esa indicación manda un mensaje a los padres. Y es que ellos lo perciben como mi hijo está enfermo. Sí. O yo fracasé. O yo fracasé. Y que yo hice mal. O sea, esto es un duelo. Eso es un duelo. Yo le estoy diciendo tu hijo está enfermo y requiere de ayuda. Pero ellos no miran la parte de requiere la ayuda y yo te la estoy brindando. Nos quedamos en la parte de tu hijo está enfermo. Tu hijo está enfermo y yo fracasé. No lo hice bien. Entonces, déjame ver qué puedo hacer distinto a nivel conductual para que no requiera ya de esta medicación que ya llegó al punto en que la requiere. Y perdón, Camila, no satanicemos la parte de la medicación porque cuando un padre escucha esto, dice, y es de por vida, no, lo que andamos buscando. Se va a convertir en adicto. Ese es un recurso. ¿Qué cosa tiene? Como que el diabético no tiene que consumir su medicamento de por vida. Exactamente. Y el hipertenso nunca deja de tomar. Yo nunca he escuchado a uno que sufre de la presión. No, doctora, tengo otro día que no me la tomo. Nunca pasa, se la toma siempre. Es que del cuello para arriba hay problemas. Del cuello para arriba hay problemas. Pero también otra característica es que los jóvenes cristal no aceptan límites. Ah, pero ¿y cómo? ¿Y cómo? Si nunca le pusimos uno. Y si lo que le dan, ahí iba. Si los papás se lo hacen romper. ¿Cómo ahora? O sea, ¿cómo? ¿Cómo ahora? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Entonces, esa falta de estructura que hay en casa se ve reflejado luego de adultos. Yo tengo pacientes que me dicen, yo no quiero crecer. Yo quería quedarme cuando yo tenía menos de 18. Yo no sufría. Porque yo no sufría y yo no quiero terminar en la universidad porque entonces yo tengo que buscar trabajo. Así es. Y entonces piensan que tienen derecho a todo. Todo hay que dámelo a mí. Yo no te dije a ti que me hiciera. Eso desgraciado le dicen a uno. Derecho y merecedores. Exactamente. Derecho y merecedores. ¿Por qué estos niños, estos jóvenes son tan frágiles que llegan al extremo de que el padre siente miedo? No vaya a ser que se intente quitarse la vida. No vaya a ser que se me vaya de la casa. No vaya a ser que se lo vea al novio. El miedo mayor es que se me mate. Que se me mate. Porque ellos le dicen. Sí. Ah, pues no te preocupes que yo sé lo que voy a hacer. Esa es la palabra de chantaje emocional. No te preocupes. No me lo de ahora. Está bien. Cógelo. Que tú eres que sabe. Y se tranca. Y vienen. Entonces llaman al psicólogo. No, el papá desesperado. Ábreme la puerta. Muchacha, que me abra la puerta. Y ella, que está chateando, muy feliz, está viendo al padre algo donde desesperado. Tú la ves en línea. Ahí está la recompensa. Tú la ves en línea. Ahí está la recompensa. Ahí está el asunto. Sí, porque hay una hipersensibilidad. Exacto. Incluso en los últimos años hemos escuchado mucho el término de personas altamente sensibles. O sea, y es una realidad. Incluso hay trastornos de personalidad, como el trastorno de personalidad límite, donde la persona experimenta tienen emociones mucho más intensas que cualquier otra persona. Y no es un invento de ellos. Es una realidad. Entonces, estos jóvenes no tienen la capacidad para afrontar la adultez. Estos jóvenes vemos que tienen mayor dificultad para autorregularse emocionalmente. Ok. Vámonos para allá. Exacto. Exacto. Vámonos con las emociones básicas. Cuando yo no de joven, de niño, de 7, 10, 12 años, yo no comienzo a aprender a tolerar frustración, a aceptar un no, a aceptar un castigo, a aceptar una consecuencia por una acción que yo cometí que no fue la correcta, a que del colegio mandaron una carta a papá y mamá diciendo que mi comportamiento fue negativo y papá y mamá me dicen dame la tablet y yo tengo que respetar esa decisión que tomaron mis padres y yo lo que hago es un berrinche y no dejo que pase y los padres por no verme tan alterado me devuelven la tablet. No, y además de devolver van a la escuela a reclamarle al maestro ¿por qué usted me le dijo eso? Mi hijo se enfermó anoche de la crisis que hizo por yo ponerle una consecuencia. Wow. Entonces cuando sucede todo esto llega un punto en el cual ese adolescente comienza a presentar mucha inestabilidad emocional y cuando está triste puede presentar una tristeza que es tan profunda que puede llevar a un episodio ahí va ahí va y esa otra emoción básica es el miedo y esa emoción básica miedo de manera tan intensa me puede llevar a mí a tener una ansiedad y ese enojo que es una emoción básica me puede llevar a mí a hacer mucha irritabilidad tú no te has dado cuenta de que los adolescentes se irritan y se irritan mucho y los padres te lo llevan doctora no hay quien le hable usted le dice dos palabras es una leona es una leona me brinca arriba me ha dado golpes se va de la casa hace lo que quiera y tiene una irritabilidad por dentro que el mismo adolescente sabe admitir es que yo no me puedo controlar o sea hay un enojo que sale de mí que yo no puedo controlar entonces cuando yo te hablo de diferentes emociones que no tiene que ver necesariamente tristeza miedo ira entonces yo te hablo de una inestabilidad emocional yo te hablo eso si es peligroso yo te hablo de que emocionalmente no tengo aquellas habilidades y herramientas que yo requiero para poder autorregularme emocionalmente de una manera apropiada y ahí viene perdón también el tema de cómo administro por ejemplo a un muchacho que es un caso que recibí reciente respetando obviamente la privacidad no hombre y tal llega a la terapia porque en un colegio escribió que yo voy a comer un ametallador y voy a matar a todo el mundo cuando ya llegan escandalizados a la terapia y cómo en un debate no fue se le hizo bullying y cómo no canalizó que cogió el segundo lugar por ejemplo cómo no canalizó esa frustración que le generó que quedara en segundo entonces aquí venimos al tema de cómo los padres que en este caso tengo que reconocer que como son personas que van a terapia regularmente no fueron al colegio a pelear no se quejaron sino qué yo puedo hacer para yo mejorar mi dinámica con mi hijo porque aceptan claro sólo hace uno que va a terapia ese es valiente cómo yo manejo los límites y no entro en culpabilidad cuando por ejemplo me dicen me voy a matar lo que estábamos diciendo ahorita pero regularmente estos niños estos jóvenes entienden no tienen primero no tienen vocación para hacer nada y en segundo lugar ellos no no tienen no le tienen sentido a la vida entienden que la vida es nada qué dicen ustedes a mayor cantidad de premios a mayor cantidad de muchachos que te lleguen un porche al colegio con 16 años con un Rolex con y no que no lo pongamos por marca puede ser con un reloj con cosas que no se han ganado con una conducta mala pero tú has dicho la clave ganancia que tú has ganado para tener eso desgraciado ahí voy tú crees que le va a tener amor a la vida lo que pasa es que van normalizando tanto los objetos materiales exacto que ya yo siento que no me llena nada tienen que dame eso entonces yo no tengo nada o sea cuando yo no tengo un porqué o sea cuando yo no cuando yo no tengo una razón o sea no voy a buscar el cómo lograrlo y a falta de motivación que era lo que estábamos hablando ahorita yo entiendo que es importante desarrollar el hábito de la disciplina que falta mucho en esta generación porque cuando ya yo pierdo la motivación yo digo que ya eso no es para mí mira que ya no me gusta la carrera déjame salirme y cambio de carrera y al final tengo estudiado otra carrera y me quedo por la mitad en todo porque a falta de motivación yo no continúo siendo disciplinado y si yo no soy disciplinado en la vida yo voy a lograr pocas cosas porque se requiere de un compromiso con lo que yo he decidido hacer y no siempre va a ser una emoción gratificante que esto es lo mejor del mundo y nos ha pasado a todos los que estamos aquí presentes o sea va a haber un momento en que Hopper me va a un día oye de verdad hoy estoy cansado yo quisiera poderme ir de la consulta a las 3 de la tarde y no a las 8 de la noche pero él no lo hace él tiene el paciente hasta las 8 de la noche él se queda por compromiso por disciplina lo que ahora mismo no estamos viendo tanto en la generación cristal lo cual es completamente normal porque se vale de que yo esté cansada y por ejemplo el fin de semana pasado yo dije el domingo es pijama day o sea de verdad que yo me preparé el domingo pasado yo hice todo lo que tenía que hacer el sábado hice toda la dirigencia que había que hacer el sábado y yo me pasé el día entero que yo me desperté yo me bañé yo o sea me quité una pijama me puse otra hasta en la noche y ese día ni estudié ni leí nada yo me lo pasé vegetando tú entiendes pero no porque yo estaba en un estado de tristeza no felizmente felizmente sino porque yo entendí que mi cuerpo necesitaba un descanso y eso es autocuidado entonces sí o sea se vale que nosotros no estemos cansados porque somos humanos pero los los jóvenes cristal todo debe ser rápido todo debe ser inmediato y gratificante entonces este un joven sumamente complejo pero también que pasa es complejo porque oye todo lo que quiere si no me deprimo y si no te anuncio que me voy a matar pero mira también mira recuerda una cosa ellos son nativos digitales nosotros nos hemos ido insertando a la parte digital entonces al tener un celular una tablet constantemente en sus manos la manera de ellos interactuar es por esa vía o sea sus amigos no es lo que nosotros estamos haciendo interactuando de manera física y los besan la computadora y la acarician y la abrazan esa necesidad afectiva de yo tener ese contacto de piel a piel se va desensibilizando en ellos porque no la tienen y si a eso a eso le agregamos dos años de pandemia o sea lo que nosotros hemos vivido nosotros como como proveedores de salud mental en estos dos en estos tres años que llevamos después de ha sido terrible porque fueron dos años en los cuales estos jóvenes estuvieron encerrados en sus casas donde perdieron las pocas quizás habilidades sociales que podían tener entonces como yo interactúo como yo ahora voy a clases presenciales en vez de virtuales y como yo me paro frente a mis pares a yo hacer una exposición tanto en la escuela en el colegio o en la universidad entonces la pandemia señores nos laceró mucho la autoestima la autovalía de los jóvenes en esa en esa edad de adolescencia que acuérdense que ha iniciado antes o sea ya la adolescencia inicia prácticamente a los 11 años y se extiende hasta los 30 años y una generación dura aproximadamente 20 años ese es más o menos el estipulado pero yo quisiera también que ustedes me dieran razón de lo siguiente ¿cuál es el valor que estos niños que estos jóvenes de cristal le dan al dinero? o sea el dinero y el padre de algodón ¿qué relación existe entre ambos? porque aparentemente este niño de cristal entiende que el papá es el cajero automático que aparece todo el dinero ¿qué explicación podemos darle a él? aunque hay oposición entre ambos me voy a explicar el de algodón no quiere que sus hijos pasen lo que ellos pasaron alimentan la conducta tremendo error ese ¿me entiende? yo no tuve y no tuve yo recuerdo en el caso mío que el tema de los videojuegos que hoy en día es producto de adicción incluso yo nunca pude tener un Atari cuando yo era un niño eso era lo que había yo no lo pude tener y mi mamá me dijo no no puedes tener eso cuesta mucho en ese momento hoy en día hay madres que cogen préstamos para comprar un Playstation 5 que fue lo último que salió en tema de videojuegos quiero en el tema de los videojuegos para que mis colegas continúen Alexandra dijo algo que me interesó mucho que nos llegó mucho a consulta como psicólogo y como psiquiatra la adicción al juego en época pandémica hasta el extremo que a muchos jóvenes ya adictos se ponían pampers perdón para seguir jugando pañales pañales para seguir jugando para poder seguir jugando o sea cagarse y miarse ahí mismo para no pararse y que produjo eso la no sociabilización y tenemos muchos casos de esquizoides ya eso es un término bien psicológico que es la persona que no le interesa socializar muchos casos que llegaron a consulta por este tema llegaban a la consulta jugando en el celular a ese nivel digo sin el celular perdón oh pero y tú tienes a los bebés que van se sientan en la mesa y los jodidos papás le ponen la table para que no jodan para que no para que no jodan fucking errores que están haciendo los padres con eso pero explíquenme lo del dinero y la 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 manera en que acepta el joven cristal el dinero con relación al papá algodón que piensan ellos que es cae del cielo el dinero no del cielo pero del bolsillo de papá y mamá está buena no del cielo pero de ahí sale lo que ellos no miran es más atrás cuánto tiene que trabajar papá y mamá para poder conseguir 2 y 3 trabajos y cuántas horas de trabajo entonces dame y dame y yo me merezco y por qué no tengo si mi amiga tiene y a mí me falta a las 12 de la noche a las 12 de la noche Camila yo necesito dinero porque yo voy para la discoteca ahora sí y el papá le dice son las 2 de la mañana donde tú estás que tú no llegas ninguno de mis amigos se ha ido y llegan a las 5 de la mañana y no le cogen el celular y no le cogen el celular y lo apagan ¿por qué? porque se sienten merecedores desde su tiempo de diversión desde su tiempo libre pero sin saber que papá y mamá con esta delincuencia que hay ahora mismo no van a pegar un ojo hasta que su hijo llegue y lo vean sano y salvo en la casa entonces como yo estoy pensando y poniendo mis necesidades que no necesariamente son básicas si no es parte de placer y de diversión por encima hasta del sueño placentero y reparador que requiere el mamá y papá luego de una semana de trabajo entonces cuando yo me pongo a mí siempre de primero y no pienso en las consecuencias que mis acciones pueden tener en mis padres en mis cuidadores yo comienzo a ver el dinero de una manera en la cual yo merezco tener dinero y no trabajarlo pero ahí mismo ah pero tú has dicho algo sumamente pero sí un conductor de delincuencia ¿cómo fue que dijiste? yo merezco tener dinero pero no tengo que trabajarlo porque papi y mamá me lo tienen y por qué no me lo pueden dar y te lo preguntan en la consulta y te lo preguntan en la consulta ¿cómo es posible que yo no tengo una mesada? ¿cómo es posible que yo ando con cinco mil pesos? no, no piensen que cinco mil pesos la mesada es lo que se le da a los muchachos igualmente un suelito un suelito quítale el dito quítale el dito para que ellos se administren con las necesidades que tienen pero es importante también pero eso de mesada escúchame pero eso de mesada es de usted de la clase media porque a los pobres le dan mesada pero precisamente ahí voy Eladio esto no solamente es un problema de clase media o de clase alta no, no yo estoy hablando de la mesada lo vemos en personas con bajos recursos ahí es peor o sea señores nosotros tenemos un porcentaje altísimo de familias monoparentales o sea que están formados solamente por mamá en la casa y mamá tiene dos trabajos y mamá hasta se va a emplear a una casa y mamá tiene 21 años 21 años y mamá se va a emplear a una casa de familia pero deja a sus hijos con su mamá de 40 años cuidándolos entonces esa mamá de 21 años de 22 años se está matando trabajando para darle a sus hijos una vida que ella entiende que ella no tuvo la oportunidad de tenerla y quiere complacerlo o sea y esto no lo hace de una mala manera o sea aquí es importante que podamos entender que no estamos juzgándonos o sea aquí es importante que resaltemos que nosotros como profesionales de la salud mental queremos traer esto en el tapete que no es gracioso que no es popular que no trae risa pero que es una realidad porque entonces también le hacen daño a los se hacen daño a los padres y se hacen daño a los hijos entonces ese dinero que esa madre se ganó durante esa semana entera trabajando en una casa de familia para llevárselo a los hijos los hijos no entienden de donde salieron bueno pues entonces precisamente es en donde en que momento ese muchacho cristal cruza la barrera de la normalidad y se mete a la depresión o a la ansiedad a un posible trastorno mental que ya va a afectar su vida para siempre muy probablemente si no busca ayuda ¿cuándo pasa eso? mira las redes sociales es algo de que si bien es cierto nos ayudan a nosotros poder mira es que la generación ahorita hablamos de la generación X la generación X utiliza las redes como una plataforma de trabajo la generación Z o generación de cristal la utiliza como un medio de gratificación inmediata y dentro de ese medio de gratificación inmediata yo sigo a muchísimas cuentas de gente que va posteando fotos en villas en carros lujosos en cirugías en cirugías que se hacen entonces los viajes en jipetas nuevecitas entonces yo también quiero eso entonces lo que no se sabe que hay detrás de eso es que de repente el radio tú me invitas a tu casa de romana entonces un fin de semana y yo me llevo porque el radio tiene una casa en romana una de ellas una de ellas con piscina y vista al mar entonces yo cojo y me llevo una maleta de ropa me tiro muchísimas fotos la guardo y de vez en cuando cada 15 días yo comienzo a postear por instagram una foto de que yo estoy en tal sitio una vez más una vez más en ese lugar pero es la misma que yo fui hace dos meses entonces quien me está viendo dice wow pero Alexandra se está dando la gran vida mira donde ella está pero hermano yo estoy en mi casa acostada un sábado en la noche todos los fines de semana o sea eso es parte del engaño para que nos va a conducir porque cuando tú ves la realidad eso es como las personas yo no lo digo por envidia las personas que usan verdad las extensiones te ha cogido a ti con las extensiones que van a quedar calvas cuando se quitan las extensiones que vuelven a ser el ser humano que siempre fue o sea los engaños lo que quiero decir tú sabes que eso que tú estabas preguntando de que nos lleva a ese paciente a la consulta llama mucho la atención también que ese adolescente cuando conecta con esa sensación de tristeza por una situación negativa que le sucedió en la vida puede ser grande o chiquita pero se va a sentir mal y esa emoción de tristeza hace que se lo comente al amigo y el amigo le dice si tú supieras que yo tengo un mes como que casi ni me paro de la cama no me siento con energía me siento triste y de repente yo comenzo y me entro en instagram y encuentro pocas cosas pero hay otra red social que a mí de verdad yo he dicho que puede ser una de las que cabe con todos nosotros y se llama tiktok tú has escuchado el tiktok porque no hay ningún filtro ahí óyeme en tiktok me preguntó como si yo soy el anciano de los ancianos pero como el adiós tiktok el adiós tiktok de gente grabándose llorando triste con sensación de vacío y me siento muy ansiosa y he tenido que ir al psiquiatra y siempre he tenido los pensamientos de que me quiero quitar la vida y mis padres no me entienden y uno se va alimentando eso y el pensamiento va diciendo pero esa soy yo y así mismo es que yo me siento y así yo me siento y el papá de repente dice pero cuando mija si yo te vi hace dos semanas y tú estabas muy bien pero ya todo esto video que se va alimentando y se va alimentando y nosotros vamos adoptando esa misma conducta que vamos viendo tanto en las redes sociales no llega el paciente grave pues una bomba normalizando yo no te voy a decir yo le quería decir un video que yo vi no sé si lo vieron que se hizo viral de un padre de unos padres que les regalan a un hijo le llevan una caja con un celular cuando él la abre el celular un celular que tiene 3 o 4 años atrás el jovencito lo detraya era un relajo del papá porque le tenía el último iPhone pero fíjense como nosotros que somos psicólogos aquí este grupito vemos detrás de lo psicológico detrás de eso como este muchacho detraya y cuando empieza a llorar y detraya el celular que era 4 generaciones atrás no que era un celular más viejo que era un relajo y le dan el otro al cambio de este jovencito un adolescente y los padres perdón 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 riéndose fíjense como en un video ellos muestran el padre algodón y el adolescente de cristal y como perdóname en el mismo video excusa pero un relajo un relajo y se ríen y lo cogen a burla no ahí está una alimentación y ese mismo muchachito que ve ese video que no es el que le regalaron se lo enseña a los papás a mí no me salga con esa vaina porque utiliza este otro video como ejemplo wow claro wow y que tan difícil es un joven de cristal nosotros poderlo sacar de esa condición patológica en que ese muchacho entró eso es en los jóvenes eso es difícil eso es fácil como se da eso ahí entra César Milán ustedes se van a rir porque yo menciono a César Milán el que entrenaba a perro cuando tú ibas a donde César Milán para mí excelente psicólogo innato canino que peor pero oye porque lo menciono cuando tú ibas a donde César Milán el que veía ese video a mí me encanta el mexicano el mexicano él le entrenaba a los dueños no al perro y después cogí el perro porque que hacemos nosotros trabajando con un adolescente o un joven que ya viene con todas estas mañas y los padres debaratando lo que nosotros hacemos en terapia en la casa por eso digo César Milán interesante tenemos que trabajar con todo es un sistema dañado ok en la familia el sistema está dañado si de arriba la base que son los que provengan nosotros estamos trabajando aquí suplen y dañan y siguen alimentando negativamente esta conducta nosotros no estamos en nada terapéutico bueno para empezar a cerrar este cuál es la la misma pregunta que hice cómo cómo nosotros podemos ayudar justamente en una situación como esa Alexandra Camila ok es importante poder identificar cambios en los patrones de comportamiento de los adolescentes y también de los adultos cambios en el patrón de de dormir o sea si está durmiendo menos o está durmiendo de más cambio en el patrón de alimentación si hay muy poco apetito o hay muchos atracones de comida o o estoy picando mucho la irritabilidad eso es algo también que no es un señal muy evidente en cualquiera de los dos aspectos tanto en la depresión como en la ansiedad Camila Camila Vásquez y simplemente concluir de que todo el que no llega a la consulta yo siempre termino diciéndole que es muy valiente o sea el que acepta y reconoce de que algo no está bien el que acepta y reconoce de que mi hijo está pasando por un problema y que yo no tengo la capacidad actualmente de ayudarlo y necesito buscar ayuda esté valiente esté guerreros entonces sigan buscando ayuda cuando ustedes entiendan de que la actitud y el comportamiento de sus hijos está saliendo de sus manos y de su control busquen ayuda que nosotros podemos ofrecerles un mejor acompañamiento para que ese joven adolescente que ha tenido tantas dificultades en aprender a manejar sus emociones lo pueda hacer de una mejor manera bueno muchísimas gracias al equipo de neurociencia por acompañarnos el día de hoy tratando este tema de qué hacer con los padres algodón qué hacer con los jóvenes de cristal nos encontramos el próximo lunes aquí en el recetario del doctor Guerrero Heredia bye y y y y y